¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andi, o Goz, o Maquemarme, y hoy estamos en un día más, segundo día más para mi canal, y os voy a ver en el título, hoy nos encontramos en lo que viene a ser un nuevo sorteo de cuenta chétadas en GTA V Online, y antes de iniciar con lo que viene a ser los requisitos y todo lo que viene a ser este sorteo, me encantaría decirte que si me dejas un like, y veo que este video es muy apoyado en cuanto a like, voy a plantearme, seguir trayendo más sorteos, más seguidos, al canal, por lo cual en realidad me encantaría que reventaran ese botón de like para saber que quieren más sorteos, también recuerdo que te puedes suscribir en el botón que tienes allá abajo para lo que viene a ser más sorteos de GTA V Online, y antes de iniciar con los requisitos para lo que viene a ser este sorteo, me gustaría decirles que lo que viene a ser la descripción de este video, van a tener lo que viene a ser los ganadores del anterior sorteo que traje hace una semana más o menos, y como dije lo van a tener lo que viene a ser la descripción de este video, y también, de todas maneras a las personas que ganaron lo que viene a ser la lobby, cabe destacar que yo las voy a contactar por Twitter, por eso les pedí que me siguieran en Twitter, por lo cual a todas esas personas ya les habré escrito un mensaje privado por Twitter, y pues nada, tienen que respondérmelo en 24 horas, o si no se ha puesto en la lobby, se va a volver a lo que viene a ser a repetir para otra persona, por lo cual necesito que en menos de 24 horas me confirmen que pueden estar en la lobby para poder hacerla, y además de esto lo que viene a ser los que ganaron la cuenta, ya a dos de las tres personas ya les doy la cuenta, y aún faltan las otras, por lo cual necesito que en serio me contacten por Twitter en menos de 24 horas, ¿vale? Y pues nada, ya dejando claro lo que viene a ser lo del anterior sorteo, como dije los ganadores tengan lo que viene a ser la descripción, solamente con lo que viene a ser los ganadores de las cuentas, porque las lobbies son muchos y no me caben lo que viene a ser la descripción, ¿no? Y pues nada, ahora sí que sí, vamos a pasar con lo que viene a ser los requisitos para este nuevo sorteo, ¿vale? Este sorteo lo estoy haciendo con lo que viene a ser mi amigo El Gamecito, y lo que viene a ser con Nilo Glitch, ¿vale? Los requisitos para poder estar participando en este sorteo son muy sencillos, siempre te tenés que abrir lo que viene a ser la descripción de este video, apenas lo abras va a haber un apartado que dice a lo que viene a ser requisitos, y ahí te va a aparecer lo que viene a ser un link de Glam.io, o de Glam.io, o como le quieran llamar, técnicamente eso, lo que viene a ser un apartado que dice requisitos, le das click a lo que viene a ser el link, y te va a llevar a la página de Glam.io, y aquí lo que tienes que hacer es cumplir todos los requisitos para poder conseguir los puntos que sean posibles, y así técnicamente poder, técnicamente ganar este sorteo, ¿no? Cabe destacar que lo que viene a ser este sorteo, o mejor dicho los requisitos, o lo mejor dicho los ganadores de este sorteo, para ser más claros, técnicamente no los elijo yo, sino que los elige, lo que viene a ser la misma página, por lo cual es algo más limpio, y lo que viene a ser mejor organizado que el anterior, ¿vale? Los requisitos que van a estar en lo que viene a ser ese Glam.io, es estar suscrito a mi canal, estar suscrito al canal de Anilo Griches, estar suscrito al canal del Gamecito, y seguirnos por Twitter, ya que es muy importante que nos sigan por Twitter, ¿vale? Además de esto, voy a colocar lo que viene a ser dos requisitos, lo que viene a ser añadiendolos a este, los cuales no van a estar en el Glam.io, que viene a ser dejar un like en este video, y suscribirte a mi canal de variedad, lo que viene a ser otros dos requisitos, que están fuera del Glam.io, pero que también son muy importantes a la hora de este sorteo. Y pues nada, sufrirían todos los requisitos para poder estar participando en este sorteo, recuerda que si te quedas falteando, lo que viene a ser así sea un requisito, ya automáticamente quedas descalificado, y es imposible de que ganes este sorteo, por lo cual recuerda cumplir todos los requisitos, y era pues nada, simplemente les deseo mucho fuerte a los que ganen, yo soy Andy, como aquí de Marmé, nos estamos viendo en un próximo video, chao, cuídate.